Maestro Armando, ¿cómo está? Los saludo a su amigo Mario. Estaba por aquí pensando en esta bella Cali, hombre, lo agradable que sería que nos tomáramos unos aguardienticos ahí en la topatolondra. Lo espero por aquí, maestro, para que nos los empujemos, para que pasemos una noche bien sabrosa y le metamos duro a la salsa. No gano nada con correr, tampoco me importa llegar, estoy muy fe y no tengo hogar, pero sí tengo que beber. De tu saliva tan letal, la que babeaba por un blues, y aquella noche en Veracruz, la bamba me puso a bailar. No tengo ganas de tirar, los siete dardos a tu corazón, no tengo tiempo para llorar, tampoco quiero tu traición. Hay mucha sangre en la ciudad, y no me importa que tú ya no estés, pero sí puedo soportar tu falda roja y que vuelvas después. Mi cubilete se perdió, también mi gorrita de capitán, el filete se me quemó, y en la hielera tres cervezas más. Yo no nací para vivir, yo no nací para vivir, de un piscinista para su merced, y ya no quiero discutir, tengo la sed para poder beber. El charco donde bebes tú, ese mismo donde yo me oriné, no tengo nada que ganar, y mucho menos que perder. Y sin el verbo enamorar, ya no hay motivos para sufrir, bailemos juntos este vals, y a la chinga del porvenir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando el mesero preguntó, señor usted se siente bien, estoy hablando solo otra vez. Tengo una canción en la cien, y el cantinero preguntó, sufre de ataques de ansiedad, está golpeando la mesa otra vez. Se me larga de este lugar, me fui bailando a otro bar, ya no hay motivo para sufrir, otra botella voy a destrapar, y a la chinga del porvenir. Otra botella voy a destrapar, y a la chinga del porvenir.